Registro de conductor. El registro de conductor lo podemos hacer desde el módulo de inventario, nos dirigimos a la pestaña conductores y acá vamos a poder visualizar primero que nada la lista de conductores que se hayan registrado previamente. Aquí en nuevo podemos hacer el registro de la información, en este caso un conductor, podemos indicar el tipo de documento que va a manejar el conductor, ponemos en este caso el documento del conductor, nombre del conductor, el brevet y la categoría. Aquí indica que el conductor estaría activo para que se pueda visualizar al momento de que se quiera emitir en todo caso una guía o se quiere utilizar la información del conductor. En el referente a ello, en todo caso, si es que A por B quieren hacer una modificación, cuando ya han registrado un conductor, en este caso voy a mostrar un ejemplo. Conductor Fuego, Revete, Teoría. Cuando se haga el registro de un conductor, aquí desde la columna de acciones, se va a poder hacer lo que es la edición de la información de un conductor. Eso sería todo para lo que es el registro del conductor, en este caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!